Nosotros venimos desarrollando en el Hospital Cushen, a partir del servicio de neumonología, un seguimiento de aproximadamente unos 200 pacientes hasta el momento, siendo uno de los registros más grandes que hay, sin lugar a dudas, en Argentina, de personas que han tenido distintos grados de COVID, desde grados leves hasta personas que han estado muy, muy severamente afectadas por la enfermedad, y los vamos siguiendo a los 30 días y luego a los 3 meses. Y lo que vamos viendo son los datos que surgen de los primeros 30 días, es que es alta la prevalencia de problemas físicos, fundamentalmente en personas con problemas graves, que tuvieron COVID grave, pero también, y por eso es muy bueno, digamos, volver a tratar el tema, hay una alta repercusión de afecciones físicas, sintomatológicas y psicológicas en personas que tuvieron cuadros leves. Por eso, lo más llamativo que nosotros tenemos, y que pronto publicaremos los resultados de, por lo menos esta primera etapa del estudio, es que es significativa la cantidad de gente que tiene complicaciones a nivel de la parte emocional, como ansiedad y depresión, que son dos variables que estamos midiendo, y también la presencia de manifestaciones clínicas, por así decirlo, difíciles de medir, como son el dolor, el cansancio, el embotamiento, la dificultad de concentración y la fatiga crónica. Las secuelas físicas, fundamentalmente, se dan en personas que han tenido problemas más serios, o sea, hay una relación directa entre aquellos que tuvieron una enfermedad más grave, que tuvieron que estar internados, o que tuvieron que estar en terapia intensiva, en los cuales hallamos problemas no solamente de índole respiratorio, sino también a nivel cardiovascular. La mayor cantidad de pacientes que nosotros atendemos tiene el rango de los alrededor de 50, el grupo de entre 55 y 60 años, que es el grupo que mayormente es interna, por lo menos en la casuística hospitalaria nuestra. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de las personas que nosotros vemos son gente de mediana edad hacia arriba, que tiene que ver con las personas que más se afectan por el COVID, o sea, que más pega el COVID, por así decirlo, pero vemos, y eso es lo llamativo, secuelas y secuelas pulmonares en personas menores de 40 años, y eso es lo que también tiene que ver con la que hoy estamos viviendo, en aquellos casos de personas jóvenes que se enferman y que también necesitan, en muchos casos, internación. Por eso es que, digamos, esto del cuidado y de la prevención no solamente está orientado hacia las personas grandes, que son las que más sufren este problema, sino también a los pacientes jóvenes, porque también hay muchos que lo padecen. Y debo decirte una cosita más, que los en jóvenes hallamos frecuentemente trastornos cardiológicos, que muchas veces aparecen desapercibidos en el momento de la infección aguda, en el seguimiento telefónico, y que se ponen de manifiesto después con dolores de pecho, con palpitaciones, y que muchos de esos casos encontramos problemas fundamentalmente a nivel miocárdico, a nivel muscular, o pericarditis. Más información, ¿no? Más información, ¿no? Más información, ¿no? Más información, ¿no?